Ahora No hay platos fuertes, tal cual No hay como un primer plato, ¿no? En los parches, en la season Pero bueno O sea, deimos, deimos está de puta madre Y veremos el nuevo agente Pero el resto Rewalk al recluta A mí me parece un poco A mí me parece un poco sin más De todas formas, ahora vais a ver las filtraciones Hay un montón de cosas que no han dicho Y que van a ocurrir Eh, se ha tropeado alguien Hay unos mármol Chil, Mosi, I'm holding, bro I'm holding the door Never mind Joder Se va muy agresivo Es que te llevo yendo media hora Puta madre Cuadrado Top cuadrado ya en economía Se murió el Mosi A ver si lo puedo salvar Llevas por la izquierda, sí, cuidado Cuidado que está ahí empodrado ya ¿Está muerto? Economy Vale Tenemos a uno AFK y al otro disparándole la cabeza Toda la ronda De momento tenemos la cámara viva De momento Nos van a pusear main They're going to open the hatch of main Back, he's going to rush He's inside, he's inside Va por dinero Get back, ruseas Pero si no rompes la cámara, mi niño ¿Han comido un lesión en azules? Mucho bien A ver mis, que le quedaron a impact ¿Puede haber algo más gustoso que pegarle un tape a un glass? Bueno, esa es de aviso Ah, pero era el replicador Está la puerta Hay uno en túnel La hiana No sé si llegó a meterse No me dispares Te voy a quitar el arma de la mano No me dispares ¡No me dispares! Qué ángulo, tío Es que es abusivo, eh Droneándome y todo Es que es abusivo Reforzarlo todo Qué panzada a reforzar, por Dios Se están dando amor y besitos Sí, sí Están cariñosos, eh De romear arriba ¿Me han parcheado esto o qué? Lo mejor es tú, para estas cosas lo mejor es tumbarse O sea, si te tumbas, por así es lo que el juego no te empuja Están rapes Un droga en el pin, se lo puede romper en pasillo Sí, sí, me lo roto Sí, ahí Coño, me da la tele rota ahí a la izquierda No sé por qué Ronean fuera de cuadrado, Capkan Te va, te va Capkan, es puerta doble Lo tienes ahí, eh Está el bandy contigo Plashea Bandy, por Dios Bueno, otro más, otro más, otro más, Capkan Me miráis la cámara de main Que están puestas las arañas Tienen las arañas puestas Miguel, ¿tienes para ponerse cuatro? Sí Ponle el pin cuatro, si puedes, tío O te tienes que tirar de ahí Me cago en la puta, no ¡Ah, puta madre! Me he quedado Me cago, tío Me cago en Dios Dime, ¿dónde lo pongo? Espérate, déjame la cam, déjame la cam Déjame la cam a mí Déjame la cámara a mí Puedo en el pin, pin cuatro cuando puedas Lo van a oír yo creo ahí, eh Eso es lo único No se va a pirar el chuse Pin cuatro, pin cuatro lo mata Pin cuatro lo mata rápido Se va, se va, se va, se va Uno te baja mármol, eh Sí, uno ventana No, no tienes nadie en mármol Cuadrado, no mármol Uno ventana, dos puertas Tres puertas Se me acaban de cortar No, me han jodido, me han jodido Uno dentro Ventana Es que no hay puta rotación Es que no hay rotación Y me tiene que cortar a la madre Joder, siempre que hago algo en el menú Me he pegado dos lagazos el juego Siempre, eh Pero bueno, que todo sea eso Que todos los bugs de este juego sean esos ¿Sabéis lo que pensé el otro día? Que es un poco locura Lo que podría funcionar En esta puerta Tienen melúcio también en la misma puerta ¿Lo puedes romper, Flores? Sí, ¿qué necesitas? La puerta doble, ¿no? Sí, la puerta doble Hay una melúcio y un capcan Y dos capcan Bueno Tierra o la derecha Claro, la melúcio creo que no la ha pillado Sí Sí, la ha pillado Sí Hay otra más adelante, ¿no? No se la puedo quitar En el cuartito, sí En el cuartito de ahí De la goma no hay un poco Cuidado que me pueden dar desde la ventana, ¿no? No vengas Con fin Hay uno encuadrado Entre la cámara As Cuidado ¿Encuadrado? Sí, sí, encuadrado arriba Creo que se ha metido donde la cámara No lo veo Intento de ronear Sí, sí, está aquí, está aquí En P5 Muerto Claro, aquí ya tenemos un puto cumpleaños Eh, oscuro Escuro, escuro, escuro Es lo de la gorra Plant, plant, plant Vending, vending machine Está en la máquina fendedora La gorra de brisera plana, ¿eh? Es una buena discoteca esa, ¿eh? Está guapa Sí Sí, sí Voy a pedirme una, Iván Bueno, está el caído, pero no sé ¿Tendrán cae? Ni idea Sí, hay cae Eso qué Lo voy yo a la Tevich Ah, sí, está hecho Vale, vale Está hecho Faltan 5 segundos Faltan 5 segundos Tendrán que ponerse el juego en portugués, ¿eh? Os lo recomiendo Es súper gracioso Parece que hay un chiste el comentarista Sí Parece que está de broma todo el rato Igual lo está Igual lo está, ¿eh? Dice que no lo está Ya ¿Alguien open area? Open area, a ver Mesa limpio Mesa limpio ¿Entro? Mesa limpio Estos dos giris no sé qué hacen Parece que están jugando a Call of Duty, ¿eh? Y les sale bien Es que no han roto ni las cámaras No debería estar droneando aquí Igual me matan La otra Hay zan Ah, vale, está bien No han hecho la rotación en A, ¿eh? Avisados estáis Sí Vale Se puede plantar La bomba chica Si te tiras puedes plantarla, ¿sí? ¿Tú crees? Si me dejas Claro, aguanta Tatcher can plant Tatcher can plant Cover him Bueno, no Tienes uno debajo de la trampilla, ¿eh? Tatcher Otro en server Otro en server Cuidado A ver, ¿qué salía? Uno en la bomba chica Uno en server Y otro dinero Bomba chica Server y dinero Bueno One server One cash One B-bomb Tienes drones Por aquí Te voy a dejar Elevator, 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 elevator Te piqué, amigo Se mueve para la derecha Eh, grigua Planta la Server, server Cuidado, server, sí No, pero Trampilla Tírate a trampilla Me tiro a trampilla, ¿eh? Está tumbado ¿Qué haces, tío? In cash The last in cash Cash, cash, cash Coño Se mueve el pasillo Pero bueno, planta, cabrón Cabrón, está en 10 de vida Next, next Es yo Vale ¿Cómo no plantaste, cabrón? ¿Cómo no plantaste, cabrón? Che, ¿a dónde? Mira dónde moriste Tiene que haberme cogido la ying ahora Joder, si es que lo hago mal todo Hostia, la verdad que sí Para una ronda Para una partida Yo te dejo caer primero, ¿no? Bueno, bueno Ahora vamos a verlo así ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!